No me puedo creer, no me lo puedo creer Te decía una cosa que te quede muy clara Abraham no me enganza Es horrible que yo esté grabando a esta hora porque es súper pronto Pero voy a aprovechar que Salva está dormido Y voy a devolverle la broma que él me hizo Me dijo que se iba a Estados Unidos y que no iba a verme durante un año Me vale muchísimo Entonces, como habéis visto, tiene muchísimo pelo Entonces he aprovechado y comprado cera feria Voy a depilarle Me va a odiar, sí, pero se lo merece Y nada, cuando veas esto que sepas que te quiero mucho Y estoy parado ya Estas dos partes Lo que voy a hacer es ponerle estas dos como súper despacio Vamos a ponérselo súper despacito No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué ha? Buenos días, amor No, mamá, no, no puede ser No puede ser, es verdad No veas, bebé, es que no mola En plan, esto no mola Ya está en plan, ya, ya está, ya está No, en plan, ya está Ya la broma, pero mamá, que duele Que tengo pelos, que esto duele Pero que yo no quería quitarme lo que Sí, pues sí que quería Ya está en plan, ya está en plan Pero por qué me ha costado Bebé, no, en plan Y yo, bebé, para de grabarme Y yo, no me lo caigan Ay, que se ha arrugado No, no, para, para Está arrugada No, 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 esto no me hace ninguna gracia Pero para que te atreve La de la falda sobraba ya Porque digo, no, es que lo puedo creer Que no me la vaya a poner Es que mira Es que ni nada, tío Es que me hubiera dado lo que va a poner esto ¿Y por qué? No, es plan Déjame depilarte todo Que te dije depilarme todo Observa otra vez ahí Entonces con las piernas Con un trozo solo Habrá que hacerte todo Esto es chantaje Esto es fatal Esto es fatal Vamos al salón, si quieres ¿En qué? ¿En qué? En el salón Y te depilo en el salón Es que no me puedo creer Que mi novia haya salido de un vídeo Y ya sea youtuber No me lo puedo creer Que estaba doblado Para, para, para Familia, esto no Estas cosas Y yo, mira qué cara Mira qué cara Y yo, ¿me qué? Escúchame Pero porque no me han ni avisado Que no, no, no Corta, 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 corta Se te pira, se te pira, se te pira Se te pira, se te pira Se te pira, se te pira Lo de pegarlo más veces se te pira Y lo de la piel me voy a morir Me voy a morir Que no, que no, que no Que no me va a quitar nada Que no me va a quitar nada Que yo estoy bomba Como esto No, para, para Aldaíno, Aldaíno Quítame de las piernas ya, por favor Es que esto es una pirada Esto es una pirada Esto es una pirada Es sin duda Lo más surrealista Que me ha pasado en YouTube Y yo, en la vida Pensé que ibas a hacer un vídeo Así ¿Y qué tienes en contra De mis piernas, bebé? Que tienes No, es que ese pelo es normal Es la naturaleza Es que mirad esto Ahora me va a doler a muerte Y me voy a tener No quería Me voy a tener que hacer Al final Las piernas enteras Porque es que no es ni normal Pero literalmente ni normal Que me quede con un robal así Venga, bebé, quítame la oreja Que me ha dado la fecha Familia Familia no estoy nadable No me lo puedo creer 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 Bueno, ya está Me desplomo Me desplomo O sea Actívate con Nina O sea, literalmente Esto se lleva por la mañana Mira que había formas De despertar a alguien Mira que de verdad Se puede ser cariñoso en la vida Pero no Pero no La banda de estera en la pierna Por favor Qué tensión Escuchadme eso Quita muy poco cuadro Pétame la pierna de cera Y me quito todo Y grabo este vídeo Y me voy a chabar la cara Porque de verdad Que estoy Este vídeo Yo creo personalmente Que es mi final ya Mira que había dicho Este verano Como no me apetece quitarme La flor de la pierna No me lo voy a quitar Bomba, bomba Pero quería que primero Me pegases todas Y luego me las quitasen No que me hicieras esto Y sin avisar ni nada Pégame varias Y luego me las quitas Porque si tenemos que así Me voy a morir ¿Sabes lo que quiero? Que me deje las piernas Rellenas de En plan que me pete Todo el cuerpo de ese Y luego me los vas quitando Y ya Que yo sepa ya Que cuando se quite todo Ya estoy bien Y de primera hora Yo grabando un vídeo Qué pelos tengo La verdad que no quiero mentir En peores me he visto En el canal Y más de macrao que estoy ahora He salido mil veces Yo no quiero ni ponerme Porque es que sé que donde me ponga Mira, mira, mira Esta me la voy a poner yo Hay que ponerlas unas pegadas Con las otras No, pida, tío No, pida No me quites nada Porque me rayo Pégame todo Y luego ya me quitas ¿Qué? Me cuentas Y esto me va a doler a muerte Pon una aquí, bebé Que en el huequicillo Sí que me falta Necesito que todo el mundo Comente F en los comentarios F en el chat, tío F en el chat ¿Ententa o qué? Contentísima, ¿no? Como no le gustan los pelos a mi novia Pues bomba Sin duda es la posición más rara En la que esto es mi vida Sin duda No me lo Es que no Es que esto es una locura Es que esto va a ser una locura Esto va a ser una locura Y yo Y yo No, no, no Eso no, eso no lo hagan más No, no, no Escúchame, escúchame Escúchame, corta, corta Eso no me lo hagan más ¡Ah! Y yo, Dios del Señor Pero cómo puede dolerme tanto ¡Ah! ¡Y yo! Y yo, eso ha sido muy perro Eso que ha pasado Yo he sido lo más perro Que me han hecho en la vida Pero no me hagas eso nunca más No, mira, tío Eso ya no Eso ya no, eso no Eso no me lo hagas Eso es pirada No veas cómo me duele Me está ardiendo Es que me está ardiendo y todo Madre mía, fam Y yo no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo que he pasado yo de dolor ¿Para qué esto? Pero mira cómo Pero vamos a ver Que no me he quitado nada Que solo me he quitado dos cuadrados No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pues nada, familia Hasta aquí el vídeo Espero que... Que... Os haya gustado verme sufrir ¿Algún comentario que quieras hacer? Te voy a decir una cosa Te voy a decir solo una ¿Qué haces? ¿Qué estás sacando más? Pues para... Habrá que terminarlo, ¿no? Me muero Me muero, pero ya en serio Es que no se puede... Es que no vamos a poder terminar Es que mira, es que es imposible Si queda hasta otra pierna Y esta... De regalo No, no, no 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 me puedo creer Lo que me ha hecho Se me van a saltar los lacrimitos, eh Que no es nada broma Que en el pecho nunca me... No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pues nada, familia Hasta aquí el vídeo Espero... Que os haya encantado Quítamelo, por favor Quítamelo Quítamelo, quítamelo Quítamelo que me muero Es que qué innecesario ¡Ah! ¡Ah! Pues nada, familia Ahora sí que sí No, no, no Escúchame Ya, aléjate 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 Ni uno me pongo No sé cómo... Me voy a quedar así Me voy a quedar así Cien por cien Me da igual todo Me da igual todo Nos vemos en la próxima, familia ¡Adiós! No, no, no No, no, no Cien por cien Cien por cien Y te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa que te quede muy clara Ahora no me enganza Y ahora no me enganza muy seria Al día siguiente ¿Qué pasa, familia? Madre mía Después del sufrimiento Aquí estamos Aquí andamos Miradme Ni un pelo en el pecho Solo me falta ya ponerme fuerte Pero... Bueno, el paso uno que era No tener pelos Completado No os voy a mentir Que después del vídeo Me dio un parraque Y medio del otro, ¿vale? Y dentro de nada Vamos a vivir una nueva aventura En el 60 vídeos En el 60 días Porque nos vamos De viaje Y nos vamos de viaje Con bastantes Influencers Vienes you también Solo os voy a enseñar Una cosa, ¿vale? Que es esto ¡Eis! Que todavía Ni lo he abierto No Nos vamos a la Envy House De vacaciones Salido Con la estrella Aquí somos machos De toda la vida De Dios Se han abierto así Los paquetes En esta casa Vale, si puedes traer Una tijera Te lo agradecería muchísimo Vale, no voy a fingir Que no he visto La history de todo el mundo Las he visto Solo que hay dentro Vale Qué guay, tío Qué guay Cómo mola ¡Oh! Me viene bomba Para viajar Sí se puede ¡Oh! Hay cosas dentro, ¿no? Ya lo sabes No, pero no sé No sé exactamente Qué cosas Vale Tenemos Mascarilla Bomba Importante Y necesaria Tenemos Espérate, voy a ver Cómo se desbrocha esto A ver Camiseta Envy negra Importante para el 60 vídeos Hace 60 días Que solamente me podré poner Las camisetas negras Bañador me puedo poner Bañador me puedo poner Soy yo el que hace las reglas En mi canal Y bañador me puedo poner ¿Vale? Bañador rosa de Envy Y yo Me mola En la tuya habrá un bikini Justamente Así que He tenido esta suerte ¿Esto qué es? Mochila Ah no, toalla Toalla Toallita Bomba negra Y Botellita fresquita Para el verano Así que familia Dejadme por los comentarios Si queréis que Grabemos cosillas En la casa de la Envy Con todos los influencers Que van Decidme con quién Queréis que grabemos Volveremos a ver Altito 7x Después de tanto tiempo Veremos a Money Smurf También que está por allí José Julio Que no lo conozco Hay mucha gente Hay mucha gente Hay mucha gente Así que Nos vemos por allí Familia Yo lo bueno Que voy a la Envy Sin un pelo en el cuerpo Sin uno Sin ni uno Ah bueno Aquí en la cabeza Si tengo Porque ya eso sería Lo último Así que nada familia Nos vemos en el próximo vídeo De 60 vídeos En 60 días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!